¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y esta semana en nuestra revista digital tenemos una charla con Andy Zuno porque nos habla de sus nuevos proyectos musicales. Esta charla la pueden ver en YouTube, en Facebook y en Instagram. En cine tenemos lo mejor de los Golden Globes, tanto la red carpet como los ganadores, así que no se lo pierdan, entren a nuestra revista digital. En televisión tenemos una entrevista con el actor español Jorge Barceló porque tiene muchos proyectos en puerta y nos habla sobre ellos. En música también tenemos una charla con Andrés Obregón porque está promoviendo su EP real donde se desprende un nuevo sencillo en colaboración con Meli G. Acudimos a Elefante Sabio, un restaurante que tiene especialidad en cafés y también en desayunos contemporáneos. Está delicioso y tienen que leer nuestra reseña. También en nuestra revista digital ya están disponibles nuestras reseñas sobre Yo Soy Betty La Fea, POS, segunda temporada y también Amor en las Montañas. Finalmente en el quiz tenemos a Gloria Trevi que nos habla acerca de la nueva serie que prepara, la música nueva que prepara y los productos para el cabello que está vendiendo. Yo soy Kike Esparza y nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Diffo y les doy la bienvenida a mi cápsula titulada Una Diva en un minuto. Vamos a hablar de la cantante boricua Cani García, que incursionó en el año 2007 con el lanzamiento de su placa debut Cualquier Día, material que fue bien recibido en el mercado de América Latina y que la hizo acreedora a sus primeros dos Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Pop. Con poco más de 10 años de carrera artística y con 7 placas estudio de respaldo, la cantante se ha caracterizado por ser una de las bailaristas femeninas más importantes de la última década después de haber estado casada y atravesada por un proceso de divorcio. Finalmente, en febrero de 2016, la cantante toma sus redes sociales para, en un emotivo mensaje, revelar al mundo estar totalmente enamorada de su coach, la entrenadora Jocelyn Troche, con quien tres años después dio el sí y se consolida hoy como una de las parejas LGBT más importantes de América Latina. Actualmente, la cantante promociona su álbum Mesa para Dos, del cual se extrae el tema Titanic. Los espero la próxima semana y síganme en redes sociales. ¿Qué tal, amigos de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y este es el top 5 de nuestro radar de novedades. Y de nueva cuenta, Mon Laferte aparece en nuestro conteo. En la quinta posición llega con la arrolladora Van de Limón de René Camacho, con la nueva versión de Se me va a quemar el corazón. Se me va a quemar el corazón. En la cuarta casilla están Cetangana y Ed Maverick, Compárteme la Cara, canción que pertenece a su disco El Madrileño, que actualmente es un éxito en España. Laura Pausini debe estar muy contenta por su globo de oro y también debería por la nueva versión de Su éxito Se Fue, con las voces de Little Jesus, Jimena Zariñana y Elsa Yelma. En la segunda posición está J Balvin, quien estrenó su nuevo éxito Maggi durante la pelea del Canelo Álvarez, un tema en donde expresa cómo logró su sueño. Y en la casilla número uno, en el puesto de honor, están Becky G y el rapero Burnaboy, con lo que parece ser un nuevo éxito. Roté. Espero que les hayan gustado estas novedades y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos de Rosa Distrito y yo soy Mau Mosqueda, el diseñador de humos mamoda y esto es De Colores. El arte drag ha crecido exponencialmente a raíz de RuPaul's Drag Race. Cada vez son más las personas que utilizan maquillaje y prendas fluidas para potencializar sus rasgos físicos o crear un personaje y sentirse así liberadas y empoderadas. En este universo de la transformación hay drag queens y drag kings, quienes generalmente son personas del sexo opuesto y exaltan características femeninas o masculinas respectivamente. Por otro lado están las Bio Queens y los Bio Kings, quienes son mujeres y hombres respectivamente, quienes construyen un personaje drag con características predominantemente femeninas o masculinas para exagerar su propia identidad a través del maquillaje y otros elementos. Una nueva generación de rebelde llegará a conquistar nuevamente los corazones de miles. Pero ahora de la mano de Netflix y ya estamos ansiosos por ver y vivir el drama, las nuevas historias y la música. Las grabaciones de esta nueva adaptación comenzaron en los primeros días de este mes con Sergio Mayer, Andrea Chaparro, Franco Massini, Lissette Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigiu, como los nuevos estudiantes del famoso instituto. Netflix anunció una temporada de esta exitosa serie con una carta oficial de aceptación al Elite Way School, firmada por la directora Selena Ferrer. Sí, esa Selena, quien apareció en la versión mexicana hace 15 años. El remake se estrenará en la plataforma de streaming en 2022, aunque aún no se confirma la fecha exacta. Gente de Rosa Distrito, yo soy Manolo, nos vemos en la próxima.